hola y bienvenidos a pokémon as great y bueno chicos fuera de cámaras estuve levele a la firou que le falta solamente unos poquitos y encontré un ekans que como dije quiero a un ekans y bueno vamos a hacer el evento que está justo aquí disculpa me parece muy sospechoso yo soy la gente mara de ciudad verde este es mi cuñada si está hablando con mi cuñada significa que ha estado en contacto con la policía tal vez la pregunta debe ser una dirección o tal vez robaste una bicicleta quizás te descanse la cara o esa es tu tarjeta de entrenadores bueno eso significa eso significa que para mí lo siento pero tengo que entregar tengo que encontrar a esos ladrones lo extraño es lo extraño de esto es que no consiguieron nada de dinero bueno no no tengo tiempo para jugar las adivinanzas es hora de que vayas me dice ahora en inglés joe watch me voy a ser abierto no entonces se le vengan al último nivel que le queda a firou voy a leerlo de su último nivel esta mesión se presa ya legendario fue vamos a levelearlo el último nivel que hay por ciento pues el juego primero para que vaya creciendo un poco más rápido porque el hijo de perra iba sin nada de un minuto hasta que rápido y tengo tornado que sé que soy fuerte contra los tipos bicho y planta perfecto evolucionamos no tenía entendido que si revolucionaba nivel 16 que rojo puntas a nivel 17 entonces pensando que activa junto está buscando al líder te encuentras ante ante ellas somos líderes acabamos de darnos la mentira porque la líder es mística lo que queremos solo tenemos a golden así que no podemos luchar bueno sabe lo que queremos no haya cascada eso es lo que quiere no aquí tiene nadie que que él cogerlo que pasa y le doy así más eusto pinto pinto gorro crito en camiento en un pin esto no fue que lo vi sota caballo rey alto ahí perfecto blablablablla tengo que decir que mystic es mi segundo personaje favorito de todo el personaje que me gusta tengo que decirlo mystic debe ser facilisimo con mi pikachu esto si va a ser un verdadero combate eh no no quiere pelear consiguire una consiguire una amiga mejor no lo olvide mmm que? mover pokemon wtf dejar pokemon que coño no eh pikachu no quiere pelear contra mystic consiguire consiguire a mystic una amiga mejor no lo olvidare y solamente y solamente tienes a pikachu lo bueno que ya para ese tiempo tenia ya otro ok que 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 caña que lo quiero pelear Depositar Pokémon Pikachu Había pensado en hablar a mi hijita Pero lo menos es que Sé que no puedo pelear con Pikachu Ok Stardew Ok Mi Pokémon más leveleado Y que pensaba que iba a poder pelear Contra ellos Eh, resulta que ahora está Fuera de combate y no puedo utilizarlo Es jodidamente normal esta mierda De paso tengo sangrias que no están De leveleado, excepto que hay un servicio de defensa Y... Mira, después de que llevo En serio, tío, es una mierda Vaya, que él tiene un objeto Es que no puedo pelear con Pikachu Tampoco puedo pelear contra Misty Y es jodido Si, el huevo ese tiene un objeto ¿El huevo tiene un objeto? No se lo puedo quitar Me pregunto, tampoco me dice que objeto Pregunta es ¿Cómo te vas a mover? Este ya se mueve Ya se mueve Perfecto Por ahora no hace sonidos Se mueve ocasionalmente Y no es tío se mueve más ¿Cómo están a punto de salir? Y creo que tengo que hacer el rebelde No es tío, no jodas No jodas No jodas, jodas Pero yo quiero luchar con mi tacho ¿Qué tacho es el lucho es eso? ¿Qué tacho es esa mierda? Ah jodas, que me den una medalla y punta pelota Ya que está alto ahí Igualmente se haría lo mismo Vamos a luchar ¿Ellas son, creo, de las tres hermanas de Misty o qué? Las tres hermanas No he pensado Es que está en nivel 17 El primer Pokémon Si el primer Pokémon está en nivel 17 Esto no es nada Esto no es Pokémon rojo Para que estén viendo así Hacer ataque rápido ¿Qué pasa si tienes contador que contador? Poción, poción, poción Que yo compré No lo aguanto, tío No lo putamente aguanto Y es que no quiero rebelar Como hice con Bro No joder Y de paso Tienen construcciones Cerca de mi casa Y se escucha esta mierda Estoy haciendo como el típico Hijo de puta Dando que restricción Haga su trabajo Como lo que deja de ser Efecto entre cinco turnos ¿Qué le hago? Tío, tumba roca Hizo defensa Ataca arena Es imposible vencer Ese Staryu ¿Por qué? No, el de Belie Joder Joder Molaría ¿Qué Pikachu? ¿O qué es? ¿O qué? Ese El huevo que está ahí Eclosionarse Y yo pudiese luchar Pero no Tengo que levelear Esta mierda Tengo que levelear Tampoco puedo subir Por aquí arriba Supongo que me darán corto Después Vamos a levelear Tío Así que Leveleo Y se evoluciona Mi Pokémon Y lo logre Evolucionar Pimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimpimp Porque pensé que era nivel 16 así que evolucionaba No tengo ni idea porque pensé que era nivel 16 el que evolucionaba Ni idea El único que me está cabreando es que por qué tengo que usar a mis otros Pokémon Si no tuviese a Pikachu, ¿qué? Si no tuviese a los otros ¿Pero qué? ¿Por acá hay que tan más? Yo no me hice nada Un rompido, perfecto Perfecto Primero eliminado Starry Voy a cambiar a Icons, que Icons sé que puede soportar Aguántalo, aguántalo, aguántalo Ah, te digo en serio Bueno, que aguante este y puedo hacerle Supongo yo Una poesía más Una sola Jodido Este combate jodido Un 18 tampoco Tampoco me está andando sobrando Tío Como un papá Y es más rápido que yo en todo Tío Puto Starry Puto Starry Puto Starry Hija de perra Hija Vamos para allá Nivel 20 Pichotto nivel 20 Y de paso lo que más me cabreo es que no me dejo a Pikachu Que con Pikachu lo hubiese mandado a comer mierda Y no entiendo por qué están a tan alto nivel Si al tonto de Ash no le costó tanto Tú con tu puto contador, vete a la mierda Tu nivel 10 En todo el agua Esa mierda me va a matar Me mata Me mata Es que el hijo de puta me mata Putos hijos de perra Putos hijos de perra Voy a ir a comprar pociones No, para allá Creo que el puto tiene contador Está muy listo, perfecto Starry Lo cambio principalmente por hacer Dos pociones Dos pociones que me compre 17 pociones Lo que me salga del puto nabo Entitudo Para estar 100% contra el sueño Este hijo de peta Si te lo preguntan ¿Por qué no le vele a los otros? Principalmente porque no Porque sabes que con video También lo podía hacer Y que está más cercano a nivel Y dice que nivel 10 Entonces Esto es verdad Cuando tú lo aguantas amigo mío Perfecto Solo pudiese Solo hubiese Una hiper poción Nunca viene mal Pero no En estos juegos Hasta que no llegan Tercer gimnasio Tal Por lo menos una super Una super tío Una super Ah bueno No quiero dejar el capítulo así tío Venga Si tú que hagas un crítico Mío De más rápido Oh De más rápido que yo Si que chicos Ya sabéis Dale like Si no lo estáis Y denle Y denle like A mis chicos Chao De más rápido que yo cửo